Ah, bueno, entonces, voy a hablarles de las coberturas, diálogo amigo, coberturas. Entonces, Yeshua vino con su talí, con su manto, con su cobertura. Entonces, cuando tocaban el talí, eso representa, tocarle el talí a un judío, que es el sicció, representa tocar la palabra, ¿amén? Bien, esto quiere decir estar bajo cobertura. Este manto se usa para orar, para orar, solamente para orar, no para cargarlo afuera, para orar. Y hay otros talí que los usamos nosotros, que van por dentro, que usted mira que a los judíos se les ven unas piticas, ¿sí los ha visto usted en la calle? Y usted dice, uy, se le descosió el pantalón a ese judío, mire, mire, no, mire esa pitica. No, eso trae, eso es cultura del cielo, diga, cultura del cielo. O sea, que ese judío está diciendo que él está guardando, ¿qué? Mandamientos. Qué lindo, ¿verdad? La cultura del Señor, ¿verdad? ¿Verdad que es bonito? ¿Qué sienten ustedes cuando ven un judío? ¿Ganas de darle piedra? ¿Qué sienten ustedes cuando ven un judío? No, ¿qué sienten, rabia o cariño? Sí, ¿por qué? ¿Por qué sentimos cariño? Porque de ahí viene quién. Nuestro Mesías, Yeshua Hamashia. Aplaudan al Señor, por favor. Bueno, nos vamos a meter en un tema que se llama las coberturas del guerrero. Usted no puede ir a la guerra espiritual si usted no tiene una buena cobertura. No estoy hablando la cobertura del pastor. La cobertura del pastor es importante. La cobertura de la iglesia, estar bajo el pastor, bajo cobertura de un líder es importante. Pero vamos a hablar de la cobertura de qué? Espiritual. ¿Por qué creen ustedes que cuando yo le digo a los demonios fuera salen? ¿Por qué creen que salen? Porque manejo una cobertura. Y eso es lo que vamos a llamar nosotros unción. A mayor unción, mayor cobertura. A mayor cobertura, mayor unción. Vamos a hablar de las coberturas. Y nos toca hablar un poquito de angeología. Porque ellos son los que nos dan cobertura. Dice la palabra, el ángel del Señor acampa alrededor de quién? De los que le temen y los defiende. Cuando tú tienes un cargo, cuando tú tienes un cargo, se te asigna una cobertura. Vamos a mirar entonces, Zacarías capítulo 1, verso 8. Vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo a la san. Diga conmigo, ejércitos. Ese caballo no es un caballo físico. Son carros de fuego. Son seres que están cuidando arriba en el mundo invisible. Son coberturas. El cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura. Diga mirtos. Los mirtos es un lenguaje profético para referirse al pueblo del Señor. El mirtos quiere decir adasa en hebreo, que quiere decir, es uno, es una de las plantas que se lleva en el día del Sukkot. No sé, ustedes no celebran fiesta de los tabernáculos. Ustedes van a ver que los judíos en una fiesta de los tabernáculos, ellos cargan un, como un ramo, un limón grandotote. Y llevan un mirto, un mirto. Lo llevan a la sinagoga. El mirto representa al pueblo de Dios. Diga, amigo, el pueblo de Dios. ¿Cuántos en su casa en Bogotá? Mira, Olguita, ¿no tenías mirto? ¿Vos no tenías mirto? ¿Cierto que es un árbol que tiene muchísimas hojas, muchísimas hojas? ¿Por qué se caracteriza el mirto, Olguita? ¿Vos que sos colombiana? Porque tiene muchísimas, ¿qué? Muchísimas hojas. Y son chiquiticas las hojas del mirto, pero son miriares de miriares de miriares de hojas. Entonces, representa al pueblo del Señor que está disperso por todo el mundo. ¿Dónde no es que no haya un judío y dónde no es que no haya un cristiano? A ver, dígame. Somos como el mirto, ¿verdad? Nos reproducimos y en cualquier lugar estamos. ¿Y qué dice la palabra? Que el caballo se paseaba por cuál. ¿Estaba entre quién? Entre los mirtos que había en dónde. En la Hondura. No en Honduras. Detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces, digo, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, diga, un ángel. Esa palabra ángel quiere decir malaj. Dígame, malaj. Que quiere decir embajador o representante de un reino. Un ángel es como un embajador del reino. Es un ser, diga, coberturas. Yo te enseñaré lo que son estos. Dígame conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquí el varón que estaba entre los mirtos. ¿Dónde estaba el varón? Entre los mirtos. ¿Y dónde estaba el carro? Entre los mirtos. Primera pregunta. ¿En dónde se mueven las coberturas y en dónde se mueven los ángeles? ¿En medio de quién? En medio del pueblo de Dios. ¿Ya están interpretando? ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice la palabra. Respondió, dijo, estos son los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra. Mira, estos son, o sea, ejércitos. Ejércitos, diga, los carros de Yisra. La palabra Yisra quiere decir pelea. De Yisra, él y su gente, ¿de qué? De a caballo. ¿Qué fue lo que le vio Eliseo a Elías cuando se fue? Le vio la cobertura. Dijo, padre mío, padre mío. Los carros de Yisrael y su gente, ¿de qué? De a caballo. O sea, vio a Elías y vio que también al lado de Elías, ¿qué habían? Diga conmigo, carros. Estoy parrafrasando la palabra. ¿Están entendiendo? Y dice la palabra. Ahora, estos son los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Yahweh que estaba entre los mirtos. Diga, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ¿qué dijimos que eran los mirtos? El pueblo del Señor. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De lo que acampa alrededor nuestro. De lo que acampa alrededor nuestro. ¿No les parece interesante que usted tiene coberturas que lo están cuidando? Si usted no tuviera cobertura, ya el diablo lo hubiera matado. Hay seres que el Señor ha asignado que lo cuidan, que lo guardan, que lo protegen, que cuidan su casa, que están guardan su entrada, su salida. Que si usted alguna vez le preguntara a un ángel, ¿cuántas veces te ha salvado la vida? Él te va a contar infinidad de veces. A veces se nos vara el carro, se nos daña el carro y nos retrasamos. Y muchas veces es el ángel del Señor descomponiendo el carro porque algo malo nos va a suceder y nosotros le echamos la culpa al diablo. ¿Me hago entender? Entonces, diga, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque nosotros tenemos un propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Está claro? Entonces, diga, yo tengo coberturas. Ok, levante su mano. Este tema está lindo, está interesante. Porque vamos a hablar de angeología. Y usted va a empezar a activar sus coberturas. Cierre sus ojos, levante la mano y diga, Padre, en el nombre de Yeshua, yo declaro que tú me vas a traer luz y revelación. Y en esta mañana, tú asignas coberturas sobre mi vida para tener un ministerio exitoso. En el nombre de Yeshua. Cuando un hombre, amén. Cuando un hombre, su ministerio es exitoso, es porque tiene una buena cobertura. Usted no va a poder ser exitoso si no tiene una buena cobertura. Isaías, capítulo 4, verso 5. Voy a empezar a desglosar. ¿Se acuerdan cuando se posesionó Obama, verdad? Pero, ¿cuándo fue elegido? ¿Y cuándo fue posesionado? Ok. Cuando fue elegido, cuando fue elegido, posteriormente fue posesionado. Y al ser posesionado, al ser constituido, inmediatamente recibió un poder. Y al recibir ese poder, recibió una autoridad. Y al recibir esa autoridad, le fue asignada una cobertura. Ya usted para hablar con Obama, ya no lo va a encontrar en Illinois, ya no lo va a encontrar por ahí en la calle. Ahora tiene una cobertura impenetrable que si usted se acerca a Obama a saludarlo, hasta lo pueden matar la cobertura que tiene. Diga, a mayor rango, mayor autoridad. A mayor autoridad, mayor cobertura. Cuando tú eres constituido para algo, cuando tú eres elegido para algo en el reino de Dios, para hacer un trabajo en el reino de Dios, Yahweh te da una autoridad. Y al darte una autoridad, inmediatamente te tiene que poner una cobertura, porque todo hombre que tiene autoridad es asediado y perseguido por los demonios. En este momento, Obama, ¿qué quieren hacer con Obama? Lo quieren matar. Y fuera eso, porque es negro. Entonces, ¿tú crees que el diablo está contento de que el Señor te haya elegido a ti como guerrero? No está contento, pero a Dios le ha placido elegirte. Ahora te va a constituir en este taller, pero te va a asignar una cobertura. Entonces, aplauden al Señor.